Bien, el municipio tiene ya 8 o 9 años que no adquiere deuda, es una deuda que data de antes de 2010 y lo que se hizo en 2013 fue reestructurar esa deuda para tener una mejor tasa de interés en la institución financiera de Banobras y de ese entonces a la fecha se ha venido cubriendo puntualmente el pago de capital y de intereses de esa deuda de tal suerte que esa deuda que en el año del 2013 era de alrededor de 55 millones de pesos a la fecha debe ser alrededor de 20 millones de pesos y que terminará de pagarse en el año 2020 de acuerdo a como está reestructurada entre el municipio y Banobras. Sí, el municipio no ha adquirido deuda desde 2010 hacia acá, las obras, el gasto, el gasto administrativo siempre ha sido con recursos propios y fondos federales y desde entonces a la fecha no se ha recurrido a solicitar créditos o préstamos ante instituciones financieras.